¿Cuál es Francisco Alberto Hernández, Presidente de la Parada de Mato Núñez, Centro de Guadalavega? Se dice que tú fuiste víctima de una trajo, ¿verdad? Claro, yo fui víctima, yo lo monté ahí, el soporte mecánico, ahí me llevó a Mérida de Hasso, me llevó a Mato Núñez, y de ahí el tío Firae fue el que me atracó con una pistola, también una mosca. ¿Dónde tú lo montes, dónde tú lo montes esta persona? Aquí en la vega. ¿Él te dice que iba a buscar una pieza? Sí, se hace pasar por mecánico, siempre anda con otro, siempre anda, que tiene un carro dañado, anda con otro, y siempre se monta a buscar la pieza. ¿Tú me dices que esta persona no es aquí de la vega? Esa persona, yo tengo entendido que no es aquí de la vega, porque ni el nombre lo conocemos, además lo conocemos por el soporte mecánico. ¿Cómo es el físico de él? Un 10-10 bajito, un ñequito. ¿Ñequito? Sí. ¿Entonces él dice que es mecánico y sale a buscar pieza con un motoconcho para tragar? Sí, para tumbar. ¿Entonces tú caigas un listado, hay alrededor de cuántos motoconchos han sido atracados por esta persona? Como 15 motoristas. ¿Como 15 motoristas? Sí, ya nació la vega. Tengo entendido que ustedes fueron al cuartel. Sí. ¿Qué pasó allá? En el cuartel le explicamos la situación coronel, y el coronel, al final y al cabo no nos dio mucha esperanza. Pero nosotros queremos que el coronel no agarre a esa persona, porque esa persona está acabando que no venga y a la motoconcho que se unan.